Música Seguimos en este trabajo de recuperar el espacio público hoy fue el parque, el tramo Nuevo del Río Pasto el parque Los Chilcos que ya está casi terminando el parque Mercedario y el parque de Sumatamo entonces un ejercicio importante de recuperar el espacio público para el disfrute de la gente de la ciudad de Pasto Esta es una gran obra que nos va a beneficiar a todos en muchos aspectos nos va a beneficiar en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto ambiental porque esto va a dar una imagen supremamente positiva de las obras que se están realizando en Pasto que tienen que ver con el embellecimiento y el bienestar de todos los ciudadanos Felicitarlo por la gestión, es que realmente ha hecho una magnífica gestión el alcalde no solamente es este parque, son otros parques y son otras obras que se han realizado en toda la ciudad por lo tanto, si hemos tenido alcalde, eso es lo que se ve, si ha sido un político que le ha cumplido en gran medida a sus electores En este momento están en ejecución más de 7 hectáreas de espacio público 70 mil metros cuadrados de nuevo espacio público que va a llegar a la ciudad en este año, antes de que salgamos en la administración En este momento estamos en el parque Mercedario Único, sector Santa Mónica es un parque muy bonito, que antes fue precisamente un espacio donde ocurrían muchas cosas en una casa que estaba a punto de colapsar donde se generaban espacios de deterioro, espacios de problemas de consumo y hoy estamos avanzando en este parque que ya llegamos prácticamente al 47% de ejecución para un total de inversión en este parque de 870 millones de pesos más 1.040 millones de pesos de Los Chilcos, más 1.500 aproximadamente de Sumatambo más 3.300 del parque del Río Pasto Más parques, más capital y para que la gente pueda disfrutar de esta ciudad tan bonita que tenemos disfrutando de los nuevos parques que estamos construyendo en la gran capital Más parques, más capital y para que la gente pueda disfrutar de esta ciudad Más parques, más capital y para que la gente pueda disfrutar de esta ciudad Más parques, más capital y para que la gente pueda disfrutar de esta ciudad Más parques, más capital y para que la gente pueda disfrutar de esta ciudad Más parques, más capital y para que la gente pueda disfrutar de esta ciudad